La industria del automóvil está cambiando a alta velocidad y lo cierto es que hay automóviles nuevos vinculados al coche eléctrico que ofrecen nuevas posibilidades igualmente y en el futuro es muy probable que cada vez más marcas se atrevan a hacer coches como este. El que os traigo hoy, el Microlino, pertenece a esta nueva generación de vehículos que es muy difícil de encasillar. Eso sí, el diseño es muy reconocible, se parece mucho al Isetta, al Iso Isetta, un coche que se hizo ya hace casi 70 años y que ahora una compañía suiza ha retomado para venderla por todo el mundo en versión eléctrica. Tiene una catalogación específica de cuadriciclo eléctrico de clase L7E, lo que significa que no puede pasar de los 400 kilos de peso sin baterías. Este coche con las baterías anda alrededor de los 500-530 kilos de peso, con una potencia inferior a los 20 caballos, ese es el tope, y una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora. Así que teóricamente se puede conducir sólo con carne B o en el futuro cuando exista el carne B1 que teóricamente como digo permitirá conducir a las personas a partir de 16 años. Buscando coche nuevo entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. Entra en carwow.es, compara y te damos el mejor precio para tu próximo coche. El coste mínimo de este vehículo es de unos 15.000 euros que pueden subir hasta los 20.000 en función de la versión que compres y hay versiones precisamente con baterías de 6 kilovatios hora que hacen unos 100 kilómetros, 10 kilovatios hora y medio que haría unos 150-175 y la tope con una batería de 14 kilovatios hora y unos 230 kilómetros de autonomía que no está nada mal. El motor siempre es el mismo, hasta 17 caballos de potencia y unos 90 newtons metro de par. Bueno, simplemente un poco para que veáis de lo que estamos hablando. La verdad es que es una cucada el cacharro este y os tengo que decir que no está dejando indiferente al personal. En las ferias es un auténtico imán allá donde va Triunfa y lo que no es tampoco algo que no haya que tener en cuenta es el asunto del precio, que no es un producto barato. Un maletero bastante, bastante, bastante grande y profundo. Aquí caben perfectamente dos maletas de cabina de avión, obultos, toda la compra. Cabe también, Jorge, en la versión micro lino de Jorge. Venga, a ver esa pierna, Jorge. Aquí, yo no he venido a Valencia para terminar en el hospital. Se te ha roto el pantalón. En fin, todo por conseguir visualizaciones. El Pioneer no es que lleve un equipo de sonido Pioneer, es la versión del coche. De hecho, me he fijado que lleva una plaquita aquí. Ahí lo tienes, Pioneer Series. Son 100 unidades y lo que te contaba de la rueda para usar el cambio y el botoncito Sport. Para que el coche tenga más nervio, básica y esencialmente. Pedales articulados ahí abajo y una instrumentación. Oye, que esto no sé si lo han sacado de un Volkswagen y de tres. Tu coche tiene una instrumentación muy parecida a la de esta, ¿eh, Jorge? No sé dónde habrá salido, pero... Los asientos son curiosos, ¿eh? Y nada, la verdad es que la banqueta aquí donde te colocas en el vehículo es muy top. Se puede correr, tiene regulación, efectivamente. Y bueno, pues la verdad es que pasando aquí un rato muy divertido con este juguetito, que va a tener muchísimo éxito y que seguro que lo empezamos a ver en los barrios más pudientes de las ciudades, pero también como vehículo de car sharing. Seguro que más de una empresa apuesta por él. Fijaos el detalle aquí para llevar objetos, para llevar móvil, las dos tomas USB. Y luego ahí tenemos también una rejilla e incluso aquí lo que vendría a ser el espacio dedicado a llevar objetos en la puerta de los coches. Aquí como la puerta es solo frontal, pues tenemos ahí esas redescitas igualmente que nos permiten utilizarlo. 500 kilos, 400, 500 kilos. Pero va bien de suspensión, ¿eh? No va a ir al todo mal. Bueno, a mí la sensación de conducción me recuerda bastante a la del AMI, te tengo que decir, ¿eh? Quizás este coche es un pelín más fino, un pelín más refinado, pero el tacto del freno, la suspensión, etcétera, para que tengas una idea, por ahí van los tiros. Y aceleración más que suficiente. Velocidad punta, sobre los 80 kilómetros por hora, realista mantenerlos. Entre 50 y 80, no pasar de ahí es lo óptimo. Aquí tienes un primer contacto con el Microlino, un coche de, como digo, la mar de peculiar, con algunas cosas muy llamativas, como que no tenga un límite para ir marcha atrás. Y un vehículo, en definitiva, que va a competir en el futuro con productos nuevos que se van a desarrollar aquí en Europa y en China, que van a animar mucho este mercado, veremos a qué precios, y que probablemente lo que van a proponer es que muchas personas dejen sus coches en casa y los usen, probablemente, alquilándolos en las grandes ciudades, o por qué no, aquellas personas que aún no tengan la edad legal para conducir un coche con carne, se suban a uno de estos tipos de vehículos. Tenemos un techito, que lo llevábamos abierto, ahí está. Es manual, coches descapotables. Ahora lo vamos a cerrar, gracias Jorge. No es descapotable, es para salida de emergencia. Sí, también, salida de emergencia. Tiene doble función. Y bueno, pues el detalle de que puedes ahí configurar varias cosas, cambiar la instrumentación, ahí lo tienes. Detallitos. Por cierto, señores de Microlino, pongan ustedes una versión en castellano de la instrumentación, que de momento no la tenemos. Inglés, francés, alemán, alemán, italiano. Ella, italiano, claro. Viene de la Italia. Así que, ¿vamos a arrancar? Este coche que está causando sensación por allá por donde pasa, por sus formas, que recuerdan a estos coches clásicos, que en aquellos tiempos eran el acceso a la movilidad para muchas personas, que eran precarios, pero bueno, los tiempos cambian y volvemos. A veces la historia se repite, ¿no? Y el Microlino es una muy buena muestra de que es así. Bueno, son los primeros metros que hago con el coche. En fin, un coche que vendría a ser algo que competiría con el Citroën Ami y que con hueco para dos personas, aquí se está bien, ¿no, Jorge? Tenemos... En fin, la suspensión no es que sea lo que la cosa más sofisticada del planeta Tierra, pero esto es para lo que es. Un poco más que una moto eléctrica con ruedas y con techo para protegerse. Tenemos un botón Sport, eso sí, para mejorar la respuesta. Ahora vamos a comprobar un poquito la aceleración. Y la frenada. Mira, aquí, y la frenada. ¿Quieres darle la vuelta a la cámara, Jorge, para que la gente vea? Bueno, la gente, sí. Aquí hay despedida de solteros. No, no, no pares, no pares. Dale la vuelta, tú dale la vuelta. Ahí, sí, sí, para que la gente vea lo mismo que nosotros. Estamos aquí en la Marina de Valencia con fiestas, con el amigo Jorge, el mar al lado, espero que lo caigamos. Y bueno, para que veáis un poco la instrumentación del coche, muy básico. Y el infoentretenimiento. Un volante que podría salir perfectamente, pues eso, de un deportivo de los años 80. Y aquí el cambio. Ahora os lo enseño bien, pero bueno, simplemente queríais ver la situación. Estamos saliendo ahora mismo, vamos a salir a carretera, ¿no? Venga, vamos allá. Un poquito de aceleración, hombre. Cuidado con Terminator. Sí, bueno, no está mal, ¿eh? No está mal. La verdad, bueno, con el modo Sport esto... Bueno, agárrate que frena bien, ¿eh? Vamos a frenar fuerte, venga. No, frena mucho, la verdad. Los frenos son como de una bici. Como de una bici. No, frena, frena, claro, lógicamente no estamos hablando de un deportivo, pero sí hay que anticiparse. Mola el tacto del freno porque es súper duro y hay que pisar de verdad para que esto se detenga. Y bueno, no está nada mal que sea así. Por lo menos no es una cosa fofa. Mola porque si quieres frenar de verdad tienes que pisar de verdad. Ahora tiene mucha gente. Para, para, para y mete la marcha atrás y acelera a fondo. Madre mía. Sí, sí. C-C-R. Venga, a tope. Por ejemplo, descuida una cosa que... Que muchos no saben que es que esto marcha atrás... No tiene velocidad límite. No me he puesto a 50 antes, ¿sí? Vamos, parate mejor. Sí, sí. Con color de alicante. Por aquí se da la vuelta, ¿no? Cuidado con el cochetito de radio. Mira, mira, otro coche eléctrico. ¿Haciendo el drifting? Yo también voy a hacer drifting, hombre. Escucha, da sensación de hueco. No sé, habría que hacerle las pruebas del arme. Es que no se ve. Joder, no va a ponerlo así. Qué peligro tiene. Al final acabamos en el mar, ¿eh? Ya verás. Ya verás. Acabamos en el mar. El secreto de apertura del coche es que tiene botón oculto. No tiene tirador ni nada y está. Pues en algún sitio por aquí, porque no se llega ni a ver. Hay que meter la mano. Y aquí tenemos un especie de interruptor. Ahí está. Es muy fácil. Sí, señor. Bueno, no hay P, no hay posición P. Hay una posición neutral, que es lo mismo. Tirar de la palanca del freno de mano, el coche ya está asegurado. Y ya podemos salir de aquí. Es muy fácil salir. Voilá. Y tiene un detalle muy interesante propio de coches grandes, que es que si no cierras bien, el coche lo hace por sí solo. Muy bien. Buena idea. Para que no tengas ahí que doblar el lomo. La experiencia con el Microlino ha sido, la verdad, muy interesante y divertida, a pesar de que ha sido breve. Es un coche interesante para desplazamientos muy cortos o en lugares especialmente estrechos, en lugares especialmente angostos, donde un automóvil normal tiene muchos problemas. Puede ser un producto igualmente óptimo para aquellas personas que ya no tienen carnet de conducir, porque son muy jóvenes o muy mayores en zonas rurales, o para aquellas personas más jóvenes que buscan un primer medio de locomoción, además en este caso eléctrico, con unos consumos absolutamente ridículos y con un coste de mantenimiento prácticamente inexistente igualmente. Un coche que desde luego no es para todo el mundo, ni que por su precio, está claro que Made in Suiza no es barato y no va a ser barato, puede que retenga a muchas personas de comprarlo, pero no olvidemos también que está hasta ahora detrás el gigante de la distribución español, que por cierto saldrá a bolsa próximamente, y que ha tomado esta marca porque considera, y ellos no dan puntada sin hilo, que su peculiar estética y su atractivo, así como producto en sí, va a hacer que tenga éxito en el mercado. Nosotros esperamos que sí, ver muchos más de estos vehículos por el mercado, aunque ya sabemos que no es un medio de locomoción para todo el mundo y tampoco para todo uso, pero al menos si se adaptan a las necesidades del que lo usa, ¿por qué no? ¿Tú qué crees?